¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! Madre Es un wey que esta ahi, es lo mismo What? No, 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 me van a matar, es que tambien no he hecho nada wey No lo tengo, es que me dejo a mi eso, no lo dejo a una puta Oh puta mira, ahi arriba de los otros OK, mensaje de Facebook y llevo a desburguene Ah, estoy jugando, oye Es bueno, me lo marco la X en verde ¿Quién belga está disparando a este güey? Bueno, le di un balazo por lo menos Pinche spammer, ¿vieron? Ese güey está bien spam, el cabrón Mmm... Pico spam... ¡Qué pedo! ¡Woohoo! Ya lo pegué güey No sé dónde se fue el hijo del amor, pego ahí Vamos a estar arrastrando mi oreja Vamos ganando a 43 a 12 No manches, no un chingo, ¿no? Por un chingo vamos ganando, a ver déjame checar qué pedo Ok, uno, uno, nueve Ah, me gusta más donde estás encerradito güey Los güey... ¡Hijo de la areta! Ven acá Este, donde estás encerradito y tienes escopeta en la... No sé si estás cagada en corto ¿Dónde sube así la... No sé si no se dieron cuenta? Es que había un güey ahí rojo tirado Ah, mira Ya está, tenemos en turn en brasileño Eh, a ver A ver... Eso puede ir consegueparado chico En las escalas bajas. Bueno, pues ganamos tan siquiera, verdad. Bueno, chingamos a otra. Pero ahorita le cambio al escopitoncha. Escopitoncha. Puta, no subimos nada, güey. Jaja. Otra vez la pinche caja verde. Puta madre. Aquí está, ¿no? Está madre. Se mejora, no subimos nada. Voy a asalto, ¿noco hay 47 de scúltiode especulantes? No, nunca otra cosa. ¿Esa güey? No mames. Secundario de explosivos. Ah ah, algún momento. Lo 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 l's y se hace 50 sampai a baja. Lo 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 lo瓣 logosrale guwey, qué chafa se ve. Se está hecho con jonitzi, no mame. Vamos a jugar con el mismo tipo, creo, creo, este es el bueno, este es el bueno, este Por la vez estamos la mejor partira, aaaay, waybe había pongo sensei Uy 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 Ay bueno déjenme contarnos, estoy dejando comprar un teléfono que el teléfono, me01 contó que bien contuaron es que no quiero gastar en algo también buena para que me lo roben o que lo pierda y eso está cabrón ¿no? Kinche teléfono pues está chido y todo pero le hacen falta muchas cosas La neta, le hacen falta un chingo de cosas. La neta, pues lo voy a llevar a que me lo actualicen. No, yo quiero actualizar nunca nada. Es un porrojo, bitch. Es un porrojo, bitch. Si, ¿es esta la escopeta? No mames, tú crees una mierda. No, no, es una escopeta. ¡Ja, ja! ¿Qué soy el único? Acaba de comenzar este pedo. ¿Se dan cuenta que nadie tiene los rayitos? Ah, ya salió uno de las rayitas en azul. Es loco. Desde aquí podemos ver en la mecha. ¿Quién sabre? Eh, sabrió esa madre, ¿vieron? Un fantasma. Venga, qué cielo. Estos raros pasan. ¿Cuánto el fuck? Ah, no. Es que podía cambiar por derrotación y ahora ya no. A ver, aguante. Y bueno, amigos, yo estoy aquí de recuperar eso. Después de unas cinco veces fallidas de intentar hacer este miniche video, vale nada. Bueno, ya se le retache. Lo que pasó. Lo que pasó, pasó. Entre tú y yo. No, bueno. Tiene unos pedos el Fraps con el Unity. El Unity, como saben, comenzó como Fraps en base Java. El Fraps es de base Java. Entonces tienen ahí unos pinches problemillas, por así decirlo, que usan unos pinches pedos bien cabrones. Y miren, ¿saben qué? Ya no quiero jugar ahí donde estaba. Porque como que me da el ansia de picar el escape y vale madre la vida, ¿no? A ver. ¿Qué me voy a quedar? Si hay weyes, hay uno con escopeta. No, a ver. Ay, miren. Mirenlo, mirenlo, mirenlo. Pinche no. No me vio, no me vio. Que no sé bien dónde anda. Pues yo estoy parado, ¿no? Estúpidos cactuses. No estoy ni seguro, pero a ver si no me ponen mi madre. No, no está ahí, wey. Estoy aquí parado y no pasa nada, ¿no? ¡Olé! Ja, ja. ¿Robalino? No mames. ¿Qué me ha pasado? ¿Ese wey ya no está? Pichos plantas azules me sacaron un pedazo. De torta bien jugosa, wey. No mames, vamos 3-0 y no sé ni a qué horas. O por... Y todo. Oh, shit. Mucho pasos, ese. ¿Por qué no, wey? Ahí está, y algo. ¿Qué? No. ¿Puerto? Hoy, has muerto, hijo de la verga. A ver, déjenme checar algo. Ok, con este es cuerpo a cuerpo. ¡Ay, mierda! Esa es la granada wey Yo les digo que se me olvido como jugar esta madre Listo Bien Es el compañero que va arriba Uy wey Pero hay una pinche ametralladora de las chonchototas eh O de la burger boy Me siento mas concha ya Es que aqui es mas facil de matar pero si me siento mas concha La neta Oh ya ya vi donde la lanzo No pero es el chinga si wey Te vas a la verga Mi mami Ven El chinga Y si estaba por ahi el hijo de la verdad Aqui esta Tonto No mami ya se va a acabar Que pedo Me metió una partida ahi iniciada Ah wey que chafa Normal los de este juego Las partidas duran Verdad Y luego ¡Woohoo! ¿Qué le dices? ¡Hecho el puntito! ¿Qué tal wey arriba? Ok, ya se me acabó el pedo y ya se acabó este pedo. ¡Ganamos! ¿Por qué perdimos? Ahí llevábamos más que ellos. Miren, 9-4. ¿Quién sabe? Perdimos por alguna razón en especial. ¿Quién sabe cuál fue? Bueno. ¡Ni pedo! No, no, no se puede escoger nada. A ver si quiero ahí adentro wey. Aquí hay bocas pinches muertes bien cagadas. La neta, está más chido ¿no? Y bueno amigos, para los que no sepan acerca de este juego, lo pueden jugar en Facebook, se llama Ballistic, con doble L, de burro. ¿Vale? Y lo encuentran, es fácil de jugar, nada más necesitan tener instalado el Unity. Obviamente en cuanto ustedes entren les va a pedir que tengan, pues el Unity, si no lo tienen, pues les da el link para que lo descargue. Usted señorito, señorita, lo descargue fácilmente, y ya pueden jugar este juego. Es bastante sencillo. No hay que descargar nada, no hay que esperar actualizaciones, no hay que comer patches, nada de nada. Está bastante bueno el juego. Por eso lo traigo aquí al canal, para que la gente, pues que no tiene muchos supercomputadores en su computadora, pues pueda jugar un juego que sea bastante bueno, divertido, entretenido. ¿No? Más que nada. Pues que no necesite, pues ya saben, la supercomputadora, mausstrom, ¿no? Cuando uno trae la pinche supercomputadora, mausstrom, pues ya vale la pena. La neta. ¡Una compu! Bueno, eso no es una compu, es una radio. A ver, déjame checar. Si hay alguien. Otra vez robatino, vale. Y no sé si robatino era el que estaba arriba, o era el que estaba... Si, el que estaba arriba en el puente, ¿no? O el que maté con la escopeta. ¿Quién sabe? Igual ya era el mismo. ¡Hay algo rojo! Ya está aquí en medio, se duele. Por lo que me imagino. No me quiero salir tampoco tan a lo loco. ¿Se escucha algo? Pero no sé dónde está el hijo de la boca. Allá no me gusta ir porque siempre me matan aquí arriba. Le dan ocho balas, me cae que hasta semenza. Que son menos, güey. Cuando uno dispara. Así se van en corto. Nunca me lo habría imaginado. Qué pinche tibre, se ven bien chaqueteros. Y ante todo, ¿no? No, pues no. Ya he comprado como dos veces la puta sniper. Y no la puedo utilizar porque hay que subir de nivel. No, 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 no. Qué mamada, ¿no? Es una verdadera mamada, la neta. Bueno, ¿en qué no se va a meter nadie o qué? Ya ves, por ahí anda ese güey. Ya entraron a la partida, chido. ¿Qué? Ay, güey, que de la verdad. ¿Sabe cuando se le hincha el huevo esa madre o qué pedo? Más bien, o qué pedo, ¿no? ¿Y qué fue escuchando a las cumbias? C-c-c-cumbia. ¿Cómo quisiera despertarse? ¿Sabe escuchando Parkour Metal? No, mamá, me sería el pús. Ven, las dos se cerraron. ¿La de aquí o la de allá? Ok, me puedo agachar. Ah, órale. ¿Con el ship? ¿Dejas apretado el ship? Corre. Bueno, ¿y qué pedo? Ya somos un chingo. Qué lana. Tengo de lanzarme, bueno, maldad, seguramente. Un desastre a los putos en su base. Wow, no sé cómo hice eso, no me preocupes. Se suicidó, entró a la partida. Por eso vamos perdiendo hijos de la verga. Porque se suicidan pinches inútiles. Muy buen. Nuevos, puto. Ya, ya están saliendo. Ok. Primer imbécil que muere. Siento que alguien me persigue. Legión 17, ¿dó una mejora? ¿Qué me dio mejora? Escucho pisadas. Y neta que no hay nadie en el Zelda de mi equipo se vería en el minimapa. Qué pedo. Ah, pero el que se suicidó fue el de los azules, güey. Qué lana, qué bebé. Adiós. Gato madre, puto. Lo maté de uno. O sea que ya venía lastimado el güey, eh. O sea que mientras más mates, aquí más cabrón te haces, ¿no? Adiós. Uy, pinche tanquesote, güey. Le di en la cabeza a ese cabrón. Tienen a uno. Estaban liberando a la vida. Con permiso. Estos güeyes, con los juegos artificiales al full, eh. Al full, papa. Al full. No, me dicen que me van a quedar aquí, ¿no? No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. en la mera esquina para que lo mataran a tu puta. Y supongo que mientras mas te rifes aca de loco salirte y todo eso mas antes lo suces, no? Sal ya bitch! Oh mierda, ahora si me voy a la verga. Pero no me bajaron mucho hasta eso, a lo que si es que se te pone la pinche pantalla roja y eso te pone... Eso esta medio mamilón. Se pone nervioso, pero... Miren la llave, wey. Ocho de armadura. Ay, me dijeron, que chac, mas. La mierda. Es que escuché un pan. Se un p***. Ocho de armadura. Ya me han llegado por detrás. Típico. Va. Pero vean a ese wey que le estuve a disparar y disparar, que pedo, eh ¡Órale, pendejo, regenerar! ¡Pinche madre, pinche huevo! Míralo, chido No pasas de verga, puto Así me llegaste por la espalda, ahora aguanté No, no voy a agarrar Joder, su pinche madre, bien huevos, ¿no? A ver si le puedo llegar a este wey A ver si estaba todo bien ok Ya se puede pisar Trae un chingo de armadura el cabrón, eh ¿What? ¿Eso qué fue? Ah, trae el sniper, putico Y trae el sniper morado, o sea, la de un disparo ya te huele a la burguer Ahí va el hijo de la derecha Agustí Adiós, no crees que me voy a dejar wey Hijo de su bicho Eeeh, papas, las simpos vuelan No se en la cabeza, no se en la cabeza Ya ganamos, ¿no? ¡No mami! Si, ya ganamos Ponte, ya diste Pinche lag, pinche lag Vamos a disparar a los locos, para ver que había sido Tiene un huello hasta ahí, ¿eh? Ah, sí Mierda, se me olvida que Estuvimos con esa mamada, ya déjame pasar Chutada Chutada bien quieta, ¿no? Por aquí anda un huello, ¿eh? Ahora sí ganamos, es como chingados, ¿no? El primero, papá ¿Cómo ven? Pues bueno amigos, hasta aquí Dejo este episodio, espero que les haya gustado y nos vemos En la próxima, con más Ballistic Vale, bye bye